Rosanita, para terminar el programa te presento a Diomedes Arango, promotor cultural del pisco. Él te va a explicar... Hola Diomedes, ¿qué nos has presentado? Por favor, bueno, este cóctel es bien especial porque tiene un pisco mosto verde acholado que está macerado con chips de roble. Chips de roble seis meses macerados, por eso el color que tiene, aparte que también... Aparte del olor también... Tiene vermut. Delicioso. Vermut rosso y gotitas de angustura. Bueno Marquito, quería agradecerte por recibir a la Tribuna de Alfredo aquí, en tu restaurante. Aparte que me he quedado impactada porque está mucho más grande, mucho más lindo y la calidad sigue siendo la de siempre. Gracias Rosanita por esta grata visita de la Tribuna de Alfredo, donde nos permite a nosotros dar una carta renovada, una carta fresca para todos los amigos. Y sobre todo, como pueden ver, disfrutando no solamente de una rica gastronomía, sino también de una exquisita... Carta de trago. No dejes de venir a ese mar de surco, toditito para ti.